¿Qué pasa en venenados del carfisim? Aquí os voy a enseñar a realizar otro tipo de bajo de plomo, ¿vale? Parecido al ledcore, pero bueno, más que nada es uno que utilizaba yo al principio y bueno, para la gente que no tenga mucho presupuesto, pues le va a venir muy bien, la verdad. Pero que muy bien, acojonate. Este bajo lo vamos a realizar con un fluorocarbono de 0... de 0,60. Y bueno, más que nada, pues es resistente y también aguanta los roces contra las piedras y los obstáculos que haya en el fondo, ¿vale? Es más que nada para utilizar con un plomo inline. Y si vosotros consideráis que podéis utilizarlo con este tipo de plomos, ¿vale? Ya que lleva un nudo, pues, oye, si funciona y puede expulsarse fácilmente la pieza, pues, fenomenal. Cogemos de primeras, pues lo mismo que antes con el ledcore, unos 50 centímetros de este hilo de fluorocarbono. Y cogemos un emerillón. A ver, dónde lo tenemos. Aquí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es introducimos el fluorocarbono por el emerillón y vamos a hacer un nudo, el cual no tengo ni puta idea de cómo se llama, claro. Típico en mí, pero bueno, que funciona muy bien. Entonces lo que hacemos es, lo introducimos, a ver que no se nos mueva este fondo blanco, más que nada para que destaque. Y, ¿vale? Hacemos aquí un nudo. ¿Vale? Una vez que tenemos el nudo hecho, damos unas 5 o 6 vueltas. Y volvemos a introducir por el nudo que acabamos de hacer. ¿Vale? A ver, ya estamos cagándola, como siempre. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Un momentito. Antes de apretar, recordad siempre salivar un poquito. ¿Vale? Para que la fricción del hilo, pues no haga, no se parta ni nada. ¿Vale? Y tiramos fuertemente de aquí y de esta parte. Perfecto. ¿Vale? Entonces luego cogemos un corta uñas, cortamos esta parte, sobrante. Y con un mechero, quemamos aquí. Y lo que tenemos que hacer es, luego darle unos toquecitos para hacer tipo Z. Ahí, perfecto. Perfecto. Y tiramos fuerte. Ahí está. ¿Vale? En el otro extremo, lo que vamos a hacer es un nudo en 8. A ver, que se nos pierde. Y entonces aquí hacemos un nudo en 8. ¿Vale? El cual doblamos. Pasamos. Y volvemos a introducir. Y entonces aquí lo tenemos, un nudo en 8. Y tiramos. Bueno, antes de tirar, recordar, salivar. ¿Vale? Y tiramos fuertemente. Ahí está. Ahí está. Entonces recortamos el sobrante. Y ya sabéis. Quemamos esta puntita. Y le damos unos toques para que haga como una especie de Z. Más que nada es por si se empieza a deshacer el nudo. Pues. No. No se salga. Tiramos. ¿Vale? Entonces el truco que yo utilizaba. Y bueno, algunas veces utilizo. Es. Los plomos inline normalmente traen esta pieza de plástico. ¿Vale? Pues la sacamos. ¿Por qué? Porque al estrecharse aquí no nos va a dejar pasarlo con el nudo. Y luego si la carpa engancha y parte el hilo. Va a ser imposible que se deshaga del plomo. ¿Vale? Entonces cogemos. Cogemos la aguja. Y lo introducimos. Entonces. También nos viene bien. ¿Por qué? Porque. El emery y jon queda perfectamente dentro. Y ya con el anti-tangle. Va a quedar fenomenal. Ahí no se va a poder salir el bajo de plomo ni de coña. Como veis. Queda perfectamente oculto. Y por ejemplo. Si la carpa enganchase el plomo. O rompiese el hilo y enganchase. Podemos ver. Aquí lo vemos que está el nudo. Que es fácilmente extraíble. ¿Vale? Esto se perdería en el fondo. Y la carpa saldría con esto. Pero. Que no le haría tanto daño. Como ir con el plomo colgando por ahí. Como podemos ver. Es una manera sencilla y barata. De. De hacer nuestros bajos de plomo. Y bueno. Al ser fluorocarbono. Pues no se ve. Os recomiendo también. Que antes de utilizarlo. ¿Vale? Como normalmente este hilo suele tener memoria. Le pasemos por la mano. Unas cuantas veces. Para que coja lo que es. ¿Cómo decir? Para que quede recto. Por así decirlo. ¿Vale? Vamos pasando la mano. Y con el calor que damos. Pierde la memoria. Entonces una vez en el agua. Y una vez que. Que tensemos el hilo. Pues quedará. Perfectamente. Recto. Con la otra pieza. La verdad que nunca lo pruebo. Porque. Lo que ocurre. Que el nudo no dejaría. Salir esta pieza. Lo que es este estrechamiento. Si que podría expulsar el plomo. Como hemos visto antes. Con el bajo del edcore. Pero. Esta pieza quedaría ahí. Entonces a lo mejor. Oye. Hay gente que lo ve bien. Y hay gente que lo ve mal. Yo la verdad. Que prefiero utilizarlos. Con el plomo inline. Mucho más fácil. De ser expulsado. Por la carpa. Pues nada. Espero que os haya gustado. Este truquito. Este truquito. Y. Más adelante. Pues iremos colgando más vídeos. Si te gusta mi canal. Suscríbete. Si te gusta. Si te gusta. Si te gusta. Gracias.